El vigente campeón de la Euroliga estará en la Final Four de Belgrado y hoy en el canal vamos a hablar de todas las claves del equipo de Larkin, de Misic y también de Ataman. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Anadolu Efes que vuelve a estar en la Final Four. El equipo seguramente que más ha dominado en los últimos 3-4 años está de vuelta a la Final Four, no hay que subestimar el corazón de un campeón y después de una temporada muy irregular consiguen estar entre los 4 mejores equipos de Europa que ya es un éxito y me parece que va a ser un rival muy complicado de batir a un solo partido en la Final Four de Belgrado. Vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de las cosas que han hecho bien, de algunas dudas que pueda tener de ellos respecto a la Final Four. Tienen un camino en el que no se van a cruzar con equipos españoles, así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Hablamos de un equipo interesantísimo, de mucha calidad, un equipo ya que es histórico en la Euroliga por lo que ha conseguido y por su forma de jugar y que ha demostrado, bueno, pues que tiene dos martillos pilones en Larkin y Misic que son para mí, no sé si estáis conmigo, podéis dejármelo aquí en comentarios, los dos mejores exteriores como pareja del baloncesto europeo. Por cierto, si queréis suscribiros y queréis acompañarnos en esta aventura, pues aquí tenéis la posibilidad que es gratis y que ayuda mucho a que esta comunidad crezca, a estar siempre atentos a toda la actualidad de la Euroliga. Bueno, la verdad que no es que sorprenda porque creo que sigue teniendo muy buena plantilla, pero sí que ha sido llamativo el camino de esta temporada de los de Ataman en la Euroliga. Ha sido un año con muchas dudas, en el que empezaron fatal, muchas semanas fuera de los puestos de playoff, ya no lo de ser cabeza de serie, fuera de los puestos de playoff. Y es cierto que en un momento de la temporada empiezan a dar pasos adelante, empiezan a crecer y se empiezan a encontrar un poco a sí mismos, en su casa siendo un equipo muy fiable. Y vista la tesitura en un último partido en Belgrado, en el que acaban perdiendo, acaban en sexta posición y se cruzan con Milán. Y es cierto que en Milán hay muchas bajas, hay muchos condicionantes, hay que hablar de ello, pero creo que es justo también dar mérito a lo que ha hecho Efe, que para mí ha dado un paso adelante y deja señas de que en la Final Four va a ser un rival muy complicado. Bueno, primero, y es que es lo más evidente, hay que hablar de Pini Pong, de Shea Larkin y de Basa Misic, dos jugadores que son dos terremotos y dos volcanes. Creo que en el deporte, como ha podido pasar por ejemplo en el fútbol con Messi, con Cristiano Ronaldo, salvando distancias y trasladándolo al básquet, hay muy buenos jugadores, jugadores que juegan en equipo, que te pueden llevar a ganar, pero claro, hay jugadores que tú le das a un botón y te solucionan la película. Normalmente hay equipos que tienen uno por equipo o tienes uno cada diez años, claro, el Efe lleva varias temporadas teniendo a dos, que encima se entienden muy bien y que los dos calcan prácticamente sus números. Hablo de Basa Misic y de Larkin, jugadores que están en 17-18 puntos por partido, casi cuatro asistencias entre los dos. Estamos hablando que casi más de 50 puntos del Efe llegan de sus manos y en una eliminatoria en la que los puntos han brillado por su ausencia en muchos momentos, bueno, pues estos jugadores han sido absolutamente claves y fundamentales. Misic para mí es el jugador más dominante seguramente que hemos visto en la época reciente de la Euroliga, un jugador que el tempo del partido lo lleva, que parece que va lento, pero es todo lo contrario, técnicamente es exquisito, a la hora de jugar, de penetrar, de marcar los pasos, de finalizar, los gestos que hace con hombros, con cabeza. Técnicamente, para quien quiera ver buenos jugadores de baloncesto, pues tiene ese dominio que, por ejemplo, tenía Spanulis, que Navarro tuvo en alguna época, en ese dominio desde la posición de creador de juego que muy pocos jugadores tienen. Otros son terminadores totales, pues como pudo ser Julio en su momento, como puede ser Mike James ahora, pero él tiene esa acción de dominio del juego y que parece que lo lleva, ¿no? Y a mí es un jugador que me fascina, sobre todo porque además le ves con una confianza enorme a la hora de lanzar, una confianza tremenda a la hora de jugar los triples, se le ve que está muy acertado, aunque en estos eliminadores tampoco es que ha estado muy bien desde la larga distancia, pero ha guiado muy bien a su equipo y además con el cuerpo que tiene, permite defender aleros, escoltas, con bastante facilidad. Y el otro es Saylarkin. El tercer partido es la demostración de que Saylarkin es un jugador extraordinario. Hace una primera parte muy mala, mete dos puntos de tiro libre y en la segunda parte empieza con dudas. Hasta que el partido se aprieta, él hay un tiempo muerto que habla con el staff, con Ataman, con el equipo, no sé qué, mira al marcador que se le entiende perfectamente, se enfada y se pone a jugar. Y eso soluciona el partido, metiendo triples de crack, porque no son triples que estén bien jugados por el grupo, sino que en acciones individuales aparecen y crecen. Y él de hecho es el que le da la asistencia a Misic para matar ese tercer partido. Larkin es otro jugador súper desequilibrante, ¿no? Yo siempre cuento cuando hago una retransmisión de Fs o hablo de Fs, que a mí me parece fascinante, y esto es mérito también de Ataman, cuando Larkin es el mejor antes de la pandemia, pero es el mejor jugador de Europa junto a Mirotic sin duda y el más desequilibrante en aquel momento, llega la pandemia, Misic evoluciona y crece y Larkin es capaz de bajar un poquito para dejar a Misic subir y ahí se han mantenido un inequilibrio y depende del partido, uno aparece y el otro responde. Eso parece fácil, porque lo estamos viendo y parece que se llevan bien, que tienen buena relación, que está muy equilibrado eso, pero eso es muy complicado de gestionar. Yo lo dejo aquí porque creo que es un tema, a mí ya sabéis que Ataman no es mi entrano favorito, pero hay cosas que hay que dar mérito a la gente y ese es un mérito, hacer que estos dos gestionen. Seguramente, por hacer eso, Efes ha perdido muchos partidos de temporada regular, porque para mí uno de los grandes debes de esta temporada de Efes es no haber renovado un poco su plantilla. Realmente, no pierde jugadores más allá de ser Taksali, que es muy importante, ahora hablamos de los interiores, pero solo hace la incorporación de la Aya Bryan por fuera y de Filip Petrushev, que es un jugador que ha sido un fracaso de momento porque no ha jugado ni un solo minuto. Pero no hace incorporación. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación de que él entiende que los que están forman parte de ese entramado, que ninguno se va a salir del guión, que Seymour no va a tocar la puerta y va a decir, oye, yo quiero más tiros, o Boguá, o Morman, o Plays, o Dunstone, que todos forman parte de un engranaje perfecto y eso funciona, pese a que has perdido muchos partidos por el camino y tenías un riesgo de haberte quedado fuera de los cruces o haber pasado lo que hubiera pasado. Pero ya está la Final Four, que me parece que es un mérito bastante importante. Otra cuestión, creo que el paso adelante a nivel defensivo en esta serie también es clave. Efe ha habido momentos de la temporada que no ha defendido, que ha jugado mucho al intercambio de disparos, de canastas y de jugadas, pero en el momento de la verdad ha apretado y tiene una gran defensa, no solo en su cancha, sino fuera. En los dos partidos de Milán los tenía prácticamente finiquitados y sí les aparece para salvar en el segundo partido. Es un equipo que tiene personalidad defensiva, que Larkin es un jugador que roba muchos balones, que Misic no es un jugador malo defensorante, tampoco diría que es un perro de presa, pero es un jugador correcto. En la serie ya vimos en el tercer partido como quita boboa de la ecuación, apuesta por Anderson, apuesta por Bryan, un perfil más defensivo en el alero. Plays es un buen intimidador, Dunstan ha vuelto a estar en sus mejores años. Bueno, la verdad que el rendimiento de ellos es muy bueno y eso también creo que les hace muy peligrosos porque en un solo partido, si los dos pequeños están muy acertados y tienen una buena defensa, hay que frenarlos, hay que encontrar la manera de poder frenar a este equipo. Y para mí también palabras para el juego interior. No era fácil y creo que no lo han conseguido sustituir del todo la salida de ser taxal y el jugador del Barça. Y tanto Tibor Plays como Bryan Dunstan han dado un paso adelante muy importante. Plays no estaba llamado a estar a este nivel, Plays ha mejorado mucho su rango de tiro en Valencia Basket, encontró en Efe su lugar, el año pasado era el tercer pivot sin lugar a 2 de 6 y sin discusión y este año se ha convertido en el pivot titular y de referencia. ¿Cuántas acciones de pick and pop han abierto el campo para Efe con un jugador de 2-21? Muchas. Y él tiene muy buen acierto desde la cabeza de la bombilla, desde la línea de 3 frontal, ahí es muy muy peligroso y mete muchos triples. Luego tiene capacidad como siempre ha tenido para generar desde poste bajo, es un jugador que tiene cierta capacidad de pase, en defensa pues es muy grande, ocupa mucho espacio y físicamente sigue estando relativamente bien. Es un jugador todavía joven, no voy a decir veteranazo, pero sí es un jugador ya con experiencia, pero todavía tiene un par de años buenos. Y creo que Ataman ahí le ha dado esa confianza. Y por otro lado, bueno, pues está el tema de Brian Dunstan, que creo que su rendimiento es extraordinario. Ha mejorado mucho, incluso tiene algún recurso, algún ganchito, alguna bomba un poco loca, físicamente se le sigue viendo mejor, yo le veo mejor que el año pasado. Intimida, tapona, mejor taponador de la historia de la Euroliga en los playoffs, por cierto. Y un jugador peligroso, un jugador muy peligroso, un jugador que en defensa entiende muy bien su rol y que además es un buen complemento para Plays, es un buen complemento para Moerman, que para mí ha mejorado mucho respecto incluso al año pasado, donde Moerman se parece más al de 2019, donde estuvo los mejores quintetos, y para mí el que peor ha estado es Chris Singleton, que me parece que su temporada es muy mala. Eso sí, puede tener un día en la Final Four, te lo gana el partido solo porque la calidad la tiene el ex del Barça y Panathinaikos. Bueno, en definitiva, creo que es un equipo que además, sumado a esta experiencia, de haber 2019 Final Four perdida en victoria, 2020 para mí era el candidato claro a ganar la Euroliga, y 2021 ganando el título en 2022, no parece un buen plan cruzarte con ellos ya a un solo partido. Vamos a ver qué pasa, mis dudas es, el tema de si físicamente un Olympiakos, un Mónaco, te pueden llevar a esa extenuación, a ese sufrimiento, a ese trabajo físico, si Efes lo puede gestionar, sobre todo si a Larkin o a Misich, uno de los dos de cortocircuitas, que es parece complicado, y luego, bueno, pues la cuestión también de esa posición de 3, ese puesto de 4 suplente, que a mí me genera muchas dudas, pero a un solo partido, ya hemos visto que Ataman recorta 7 hombres, y va a muerte con ello, Missy 35, Larkin 35, Plays y Dunstan 20 y 20, Moorman 30, Singleton 10, Bryan, James, Simon, el que toque, al jugar ahí se reparten ese puesto al héroe y un poquito más, igual Boba lo dejó fuera, o sea, él va a recortar porque sabe que está a dos partidos de ser campeón. Es cierto que Ataman tiene sus cosas, aquella frase, ¿no?, de los partidos que le quedaban para ser campeonita. El mérito es extraordinario, creo que había que hacer un vídeo sobre Efes, que va a marcar, yo creo, al igual que lo hizo Olympiakos, por ejemplo, en una manera diferente, el inicio de la década del 2010 en adelante, me parece que Efes está marcando un poco este tramo de la pandemia pre y post por su forma de jugar. No sé cómo lo veis vosotros, ¿creéis que son favoritos? ¿Os fiáis de ellos? ¿Creéis que perderán en semis? ¿Ganarán el título? ¿Caerán en la final? Lo que está claro es que en Belgrado van a estar, y que el Efes va a estar otra vez en una Final Four, que creo que tiene mucho mérito. Nos vemos en el próximo vídeo, por favor, si os ha gustado, compartidlo, suscribiros, que ayuda mucho a crecer. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!